Hola que tal, soy Nubro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck super barato para poder farmear a Super Thea en nivel 40 Bueno, Thea magnifica más bien El deck es con las hermanas Paradoja y su habilidad de Unión Elemental Lo único que van a necesitar para poder llegar a los 10.000 puntos de daño es por supuesto a nuestro Guardián de la Reja Ya que Thea no tiene nada para superar a nuestro Guardián de la Reja Y este monstruo que se puede convocar especialmente que tiene 900 puntos de ataque Y con eso ya podremos llegar a los 10.000 usando los dos ataques unidos y el vasallo de la Guardián de Tumbas En caso de que no tengas esta cartita, no te preocupes Puedes poner cualquier carta de equipo que le aumente 1.000 puntos de ataque a tu monstruo O sea, hacha de los tontos o también esta... Máscara de la Brutalidad En todo caso, que tampoco tengan ninguna de estas, puedes poner un tercer ataque unido En caso de que sí tengas un tercer ataque unido Puedes poner muchas, muchas opciones tienes aquí Así que no te preocupes tanto por eso Luego también tenemos Oya La Nuencia Simplemente están para poder alentar un poco el deck de Thea Y al mismo tiempo para veitear sus cartas de negaciones Ya que tiene 3 cartas de negaciones Bueno, hasta ahorita es lo que se ha informado Dos cartas son Castigo Divino Y una carta es Disruptor Mágico Así que, pues para eso necesitamos algunas cartas de magia Que ella nos pueda negar Y así evitar que nos lleguen nuestras cartas del combo final Y bueno, también, de todas maneras, por si las dudas Tenemos cartas que contrarresten sus contra efectos Por ejemplo, Contra Contra es la más barata Ya que es una carta normal Es de Crimson Kingdom De todas maneras, todas las cartas las dejaré en la descripción del video Para que puedas ver de dónde salen Como dije, puedes usarlo Y todas las más ya son cartas de robo Igualmente, posiblemente Thea te niega algunas de estas cartas Deja que te las niegue Ya que, pues no, no son tan importantes Y conforme te vaya negando Pues ya va usando sus cartas de negación Así que no habrá ningún problema Y bueno, yo aquí simplemente para que vean que no necesitan el cuervo Voy a poner otro ataque unido Ya que mi tercer ataque unido también es brillante Entonces es mejor que mi cuervo Y nada más eso Entre más cartas de magia tengas mejor Ya que, como dije, tiene Disruptor mágico Entonces, si tienes fragmentos de codicia Para poder robar Perfecto, ponlos Yo necesariamente no tengo Bueno, tengo uno, pero nunca me gusta usarlo Así que, prefiero usarlo así Así, vámonos contra Thea Nivel 40 El deck también sirve, creo que para el de nivel 30 No hay tanto problema El único monstruo que tiene es de 2800 Si no me equivoco Y no hay problema Y bueno Nunca ataquen Ya que tiene sus cartas de Eskelangel Eskelangel Y bueno, ya saben que es que el ángel La ayuda a robar Así que mejor no usar Este... No, no se va atacando Simplemente Invitado a atacar No tiene ningún monstruo tan poderoso Así que no habrá ningún problema Solamente pasa en turnos, pasa en turnos, pasa en turnos En el momento que ya puedan empezar a robar Perfecto Robe, robe Porque es lo más importante Perfecto Ya tiene eso Taqui unido Wow, me ha salido todo a mí como final Por favor Cartas para robar Perfecto Aquí de una vez voy a usarlo Ya que tengo muchas cartas de como final Si me la niega No hay problema Castigo divino Perfecto Me la negó No hay ningún problema Niégamelo Ya le quitamos una cartita Vuelvo a colocar Yo robo de una vez Para que no me la niegue Simplemente Y ahora si Tenemos contra contra Vamos a activarlo Seguramente nos va a negar No, no, no Perfecto No hay problema Seguimos robando 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 Y robando Termina su turno Vamos a activar esta Robemos dos cartitas Y Regresemos Una vez como final Que es ataque unido Ya estamos casi iguales Ahora si vamos a estar iguales Cuando robemos esta Y ya cuando robamos nosotros Pues ya tenemos más que Y perfecto Básicamente Ya estamos del otro lado Activamos nuestra carta Robamos tres Regresamos algo Algo de combo final Robamos una más Y listo Ya Como dije Es prácticamente seguro Que ganan con este deck Es muy poco probable Es muy poco probable que no hagan Vamos a poner Otra contra contra Por si las dudas Yo sé que podría estar robando más Pero no hay ningún problema Vamos a robar Yo simplemente Por si las dudas Puse el otro contra contra Ok Muy bien Ya no quiero robar más Así que vamos a terminar el turno Contra contra Y ya te agarás Y listo Y listo Se acabó Nada más antes Voy a baitear sus cartas Usando mis cartas de mágica Mágicas Vamos a poner esto Y vamos a regresarle cartas a él Vamos a regresarle estas dos cartas Y aquí nos va a activar El disruptor de mágico Perfecto Le decimos que sí Está bien Ok Te lo permito De todas maneras Tiene todavía las dos Por si las dudas Lo volvemos a hacer Eso es lo que les digo Que pueden Baitear sus cartas Vamos a regresarle estas dos ahora Vamos a ver si nos la niegan Si no nos la niegan Pues no me importa Ok Ya sabemos que Posiblemente no tenga ya nada Además tenemos dos Dos para negarle A ver si Pasaje secreto Pum Y los tres ataques unidos Y con esto Ya será GG Vamos Intenta negarme uno Intenta negarme uno Te invito a intentar Negarme uno Pues bueno No me nego a nada Como dije No es nada necesario Los contra contra Así que si no tienen Contra contra O cartas para negarle Sus contra efectos No hay ningún problema Simplemente Como van a tener Cartas mágicas Para poderle Baitear sus cartas No habrá problema Alguno Así que si Es el deck Más Más económico Que se puedan crear Dependiendo de lo que ustedes tengan Pueden hacer los cambios Que ustedes quieran Así que Eso sería Todo por este video Vamos a ver Cuántos puntos hacemos 8900 Perfecto Bueno ya tengo Dos forres Gracias 2500 500 500 Si 8000 Seguros 8100% Seguros Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden De darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que algunos De sus amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Bye